Disfruta del encanto teposteco. Bajo la dirección de Andrea Stofanín y con la participación del maestro Emanuel Pasquilín, como invitado especial, llega a las pantallas morelenses la orquesta Serenísima Teposteca. Disfruta de una sutil ejecución musical por parte de esta gran agrupación. En escena, la Serenísima Teposteca. Sábado, 22 horas. Domingo, 23 horas. Canal 49, el canal de Morelos.